En la Argentina estamos ensanchando derechos, vamos camino a 30 años de recuperación de la democracia y estamos democratizando también los medios de comunicación en una perspectiva muy concreta que es la perspectiva de los derechos humanos. Esto quiere decir que estamos considerando que la información no es una mercancía, que los medios de comunicación no son una empresa, sino que la información es un derecho y que los medios de comunicación son servicios de comunicación audiovisuales. En ese sentido es que la propia ley de servicios de comunicación audiovisual crea la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual. Tal vez una forma más sencilla sería decirle la Defensoría del Público de la radio y de la televisión. ¿Qué es la Defensoría del Público? Es un nuevo espacio que va a contar la sociedad argentina, los 40 millones de argentinos y de argentinas, para poder canalizar las consultas que tengan vinculadas con la ley, pero también las denuncias y los reclamos. Cada vez que consideren que se vulneraron sus derechos, los que están allí asistidos en la ley de servicios de comunicación audiovisual podrán presentar la denuncia. ¿Cómo van a poder presentar la denuncia? Vamos a desarrollar un 0800, vamos a desarrollar un sitio web, también una casilla de correo, porque no en todos los lugares de la Argentina hay posibilidades de tener internet o de tener un teléfono. Por otra parte, la ley prevé que las delegaciones de AFCA, que es un poco más conocida, es la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, puedan canalizarlas a través de esas delegaciones que están en todo el país. De hecho, hoy estuve reunida con los delegados de AFCA de casi todas las provincias y estuvimos realizando una capacitación para que sepan qué es la Defensoría, cuál es su alcance y que ellos puedan recepcionar las denuncias que son para nosotros. De todas maneras, como nosotros estamos en el ámbito del Poder Legislativo y ellos en el del Poder Ejecutivo, y nosotros tenemos capacidad de control o de exigencia hacia el AFCA, es que también vamos a firmar un convenio con el INADI para que las delegaciones que ellos tienen en las distintas provincias puedan recibir denuncias y también con el Defensor del Pueblo de la Nación. Al ver que la centralidad de la discusión sobre la ley estaba nada más que en dos artículos, me pareció que era muy importante que empoderemos, que fortalezcamos a la ciudadanía en la difusión de todo el articulado de la ley, que es profundamente rico. Toda esta ampliación de derechos no la estábamos teniendo en cuenta, entonces decidí que hiciéramos la primera jornada de promoción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que abriéramos el Congreso de la Nación, fue la Sala Delia Parodi, para que el público pudiera participar y pudiera entonces acompañarnos en esta relectura de la ley. Por eso es tan trascendente que podamos canalizar estas dudas, estas consultas, las denuncias y los reclamos que pueda tener el público que está habido de participación, porque de hecho en apenas este mes ya tuve cinco denuncias, cuando todavía no pudimos crear los canales formales que va a tener que tener la Defensoría. Va a tener que tener una respuesta la persona que hace la denuncia, y esa es una de las claves fundamentales de este proyecto de la Defensoría, contemplar el diálogo y por eso la creación de algo que yo por ahora estoy llamando las mediaciones comunicacionales, un espacio que sea extrajudicial, la ley nos legitima actuar extrajudicialmente, para poder resolver los conflictos comunicacionales de una manera horizontal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!